FACI Shop se dedica a la comercialización de herramientas y maquinarias eléctricas e industriales de esta reconocida marca. Tenemos todo lo que son máquinas profesionales en sí, para el rubro de metalúrgica como ser taladros, tenemos las amoladoras, los emeriles, tenemos para el rubro de construcción lo que son las alisadoras, los cortas asfaltos, las compactadoras tanto nasteras como eléctricas, para el rubro de lavadero tenemos todos los compresores, las aspiradoras, hidroslavadoras, para el rubro mecánico tenemos los elevadores de vehículos, los desmontadores, los balanceadores, trabajamos con varias marcas profesionales, somos distribuidores de la marca Bosch, también protección personal, tenemos todo lo que son zapatones, cascos, chalecos, todo lo que en una hora se pueda necesitar también tenemos.